No hay ningún otro Autobot más leal o adorable que Bumblebee. Aún con su módulo de voz dañado, el confiable socio de Optimus tiene los medios para darse a entender. ¿Quiere que entremos? No, solo yo. ¿Cómo sabes eso? Él lo dijo. Sobre todo cuando se trata de defender a los Autobots y proteger a su compañero humano, Raph. Tu nueva pintura se ve bien, B. Pero ahora, Bumblebee debe armarse mucho de valor y habilidad para enfrentar su mayor reto hasta ahora. Preda Kick. Descubre más sobre Bumblebee y el resto de los cazadores de bestias en Transformers.com. Bumblebee y el resto de los cazadores de bestias en certaines escocinas. Gracias por ver el video.